Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos partidos políticos, personalidades y autoridades que nos van a acompañar este próximo sábado. El foco de este sábado, hermanos y hermanas, el foco de este sábado, a llenar las calles de Venezuela, a que se piñan de blanco, a ir con nuestras flores, a ir con nuestros rosarios, a pintarse las manos de blanco. Quiero invitarlos a todos a unirnos con mucha fuerza, con mucha determinación, este próximo sábado, en esta concentración, donde vamos a asistir vestidos de blanco, con flores en la mano, para los creyentes con nuestros rosarios, con nuestras oraciones. Vamos en paz, de forma cívica, pacífica y constitucional, a reclamar los derechos que por ley y constitución hoy no existen en Venezuela, garantías de nuestros derechos por el Estado que gobierna. El punto de concentración al lado del Lido, en la plaza del Papa Juan Pablo II, en la avenida Francisco de Miranda, aquí en Caracas. La manifestación pacífica del sábado 30 es una manifestación pacífica que se va a dar a lo largo y ancho de todo el territorio venezolano. Este sábado vamos a dar una muestra de esperanza, de fe, de ánimo, de que en Venezuela sí viene un cambio para todos los venezolanos, que en Venezuela sí va a haber paz, justicia, democracia.